No más abusos contra los migrantes. Los migrantes son personas que merecen un trato humano y digno. La CNDH promueve que las normas que protegen sus derechos se apliquen sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate. 0187152000. Los de la CNDH son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.